Mejor sonrisa, mejor clínica, mejor tratamiento, mejor almohada, mejor seguimiento, mejor convenio, mejor doctor, mejor humor, mejor enfermera, mejor cómo se siente hoy, mejor plan, mejor cama, mejor mañana, mejor bienvenida, mejor ejecutiva, mejor ecografía, mejor angiografía, mejor sucursal, mejor tratamiento quirúrgico lumbar, mejor despertar, mejor pabellón, mejor postre, mejor sueño, mejor ambulancia, mejor vista, mejor orientación, mejor recuperación. Colmena Golden Cross. Sentirse mejor.